Música Muy buenas noches cabrones Vamos a empezar a calentar la noche Muchas gracias por recibirnos Esto es Nicotina XL Esto es para todos ustedes Música Este dolor y que nos dancen Compratez que a la ciudad y no está bien En coria si vos temblantes Son decretiones de dolores finiles Desde tus heridas Cantan con malus y nacer Apasionados de melancolía Cierras de cielo al jardín Cagan tu lobo por nuestra patía Si se padecen, cuesta comprender Que dentro de la isla Y a toda armonía Dormen veces de tren Un bin de poder En los judíos Y yo por arros de triunfación Y a tu logereste Con un mágico Desplamecer Música Música Eko, de tu cantar, doy Eko, de tu cantar, doy Eko, de tu cantar La cura que le tengo normático detrás de ti Busca no atras todo elicmático, sos a ser bien No, no, no , no, 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 no ¡Suscríbete al canal!